La peor noticia para Fedeval por Laurita Fernández Dicen que se fue con él, la peor noticia para Fedeval por Laurita Fernández Hace algunos días se conoció la sorpresiva ruptura entre Fedeval y Laurita Fernández Y según las declaraciones de ella, la cosa sería definitiva Y para colmo, este martes en intrusos deslizaron un rumor que seguramente dejará de cama al hijo de Carmen Barbieri Este martes, Jorge Rial habló de la separación de Fede y Laurita y de las diferentes sospechas que hay en relación con los motivos de la ruptura de la parejita Que hace apenas dos semanas se mostraba en un gran momento, ya que ambos le dedicaban a la otra parte palabras de confianza y de un inmenso cariño En el ciclo recordaron que el otro día salió por teléfono Federico Val.Para desmentir lo de Sol Pérez y la clonación de teléfono, explicó Payares.Salió enojado y nos ninguneó, aportó Marcela Tauro Nos quiso decir que hacíamos un programa de mierda, agregó la panelista, que al parecer no siente mucha simpatía por el actor Nos había llegado la versión de que hay una app que permite clonar el teléfono, confesó Rial No llegó por alguien directo, insistió Calabro, que fue la que dio a conocer la versión de la clonación en un primer momento Payares, por su parte, al ver un nuevo móvil consideró que, está enamorado aún de Laurita Fernández Fue entonces que llegó la peor noticia Estuvo muy cerca de Federico Hoppe el domingo Eso fue lo que dijo Marcela Tauro Dicen que se fue con él, agregó Jorge Rial Estaba en la mesa de combate y a Laurita Fernández la cuidan mucho No sé si no es la estrella del canal, agregó Ambrosino Se fue con Ope, repreguntó Rial Él tenía habitación en el Hotel Alvear, la dejaron picando ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!